¡¿La golpe la caray?! ¡¿La golpe?! ¡¿La que?! ¡¿Felga y el sapiño?! ¡Until curva y el curva de España?! ¡¿La vuelta?! ¡¿Felga, todo?! ¡¿Felga! ¡¿Felga, el marco?! ¡¿Felga! ¡¿Vamos entre las viñas?! ¡¿Felga, el marco?! ¡¿Felga y el marco?! ¡¿Felga, mucia la viña?! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video